Vuelven los clasificados de impolíticamente correcto para que hagas efectivo ese carro o ese apartamento que quieres vender rápido. Escríbenos al 829-741-3061. No tienes que pagar publicidad, simplemente nos ponemos de acuerdo en una comisión básica de venta. Clasificados de impolíticamente correcto para que conviertas en efectivo eso que quieres despachar ya. El veterano comunicador de Santiago, Jaime Tomás, ha destapado lo que considero una caja de Pandoras. Porque él habla de que, misteriosa y sospechosamente, Santiago se está llenando de chinos. Oiga bien, yo no dije haitianos, acabo de decir chinos. Y estos tienen la particularidad de que son chinos empresarios y comerciantes. Y Jaime Tomás establece la hipótesis de que él lo que siente es que esto forma parte de una jugada de China para llenar América Latina de comerciantes y emprendedores de su país como parte de su estrategia expansionista como imperio. Quienes han leído a autores en geopolítica como Pedro Baños, como Ángel Gómez de Ágreda, o quizás biografías de Henry Kissinger, la de Walter Isaacson. Saben que eso a nivel de geopolítica es un asunto básico. Así que, en particular, yo me adhiero a la hipótesis del veterano comunicador de Santiago, Jaime Tomás. Ahora bien, entrando en materia con esto, ¿cuál es la repercusión de tener a chinos como comerciantes y empresarios en Santiago? ¿Y por qué incluso el mismo presidente Luis Abinader debería tener un ojo sobre esto? Señores, punto número uno. Santiago es actualmente la región desde la cual se está llevando la economía de República Dominicana. Le guste o no a otros oligarcas, nombres como Manuel Estrella y los de su camada. Hay que decir la verdad. Leonel Fernández, para bien o para mal, y ya eso lo dirá la historia, se encargó de propiciar un relevo en la élite empresarial. Y ese relevo, Leonel Fernández, se lo otorgó a Manuel Estrella, quien ha sabido capitalizar eso, bailando en todos los gobiernos, consiguiendo los contratos más jugosos del Estado. Entonces, chinos y comerciantes que se propagan, que se multiplican exponencialmente en Santiago, constituyen a su vez una competencia. Sí, una competencia. ¿Contra quién? Oh, contra el pequeño empresario de Santiago. Y si es cierto, oigan bien, si es cierto lo que plantea Jaime Tomás, entonces esos chinos no van a tener problema con competir. Es más, diría que una competencia desleal, porque si es una estrategia del gobierno chino, esos empresarios tendrán todo el capital disponible para hacer prosperar sus negocios. Pero también hay un aspecto que tiene que ver con la calidad del empleo. China ciertamente está pasando por un proceso en el cual está mejorando a nivel cualitativo las condiciones laborales de todos los millones de empleados que trabajan en sus factorías. Pero aún así, hoy día China queda a deber en ese sentido. Y por más mal que te trate un empleador o supervisor dominicano, por más mal que te paguen, con toda seguridad, el empleador chino te pagará menos y quizás te trate, digamos, de una manera menos humana. ¿Qué significa eso? Que una expansión de negocios chino en Santiago va a afectar la calidad humana de la empleomanía. Ahí tenemos rápidamente al vuelo dos razones por las cuales República Dominicana tiene que tener un ojo en esto, pero también algo que nos pasó de lado y ni cuenta nos dimos. Señores, recientemente en las Naciones Unidas, China se permitió discutir con Estados Unidos el tema haitiano y literalmente hablando le jaló las orejas a Estados Unidos exigiéndole que imponga orden en Haití. Que cómo es posible que se esté dando ese desorden en esa nación y también aquello de las armas ilegales que están llegando desde Estados Unidos a Haití. Y eso a China le preocupa. Entiéndase que literalmente China tomó partido con una postura que beneficia a República Dominicana. ¿Qué significa esto? Que el gigante asiático, señores, tiene sus ojos puestos en República Dominicana y por lo tanto el presidente Luis Abinader también debería tener sus ojos puestos en China. Señores, estamos en Patreon, www.patreon.com.batchlashimpolíticamente, pero no se lo memorice. Lo único que tiene que hacer si quiere colaborar, cooperar con nosotros para que esto se mantenga en pie es entrar justo encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias antemano. Haces clic y por ahí entras a todo el abanico de opciones es un dólar para hacer que impolíticamente correcto siga en pie. Gracias por sus comentarios, gracias cuando comparten, cuando dan like o dislike y cuando digamos dan o ceden de lo más valioso que tienen que es su tiempo a través de la atención que nos evitan. El agarra 4 de Lotedon tiene una celebración en agosto porque es el segundo aniversario de Lotedon, pero vamos a dejar que sea este spot el que te explique de qué va esto de Lotedon y la sorpresa, que ya no es sorpresa, que tiene para agosto de este dos mil veintidós. Tuve un sueño, déjame ver qué da esto. Super Lotedon, Super Lotedon. Necesito descifrar un sueño, dígame qué significa el dos. El dos, segundo aniversario de Lotedon. Segundo aniversario y otro dos. Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el veintidós también. ¿Qué da eso? Veintidós de agosto del dos mil veintidós. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, Super Lotedon. Es que el segundo aniversario de Lotedon trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra 4 te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la agarra 4 para generar tus códigos desde el primero al veintidós de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Hay una farmacia con la que puedes contar siempre porque está abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose por toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC con la que puedes contar. Por eso es la farmacia de los dominicanos. Hay problemas en la fuerza del pueblo. Pero escuchen con qué. Todos sabemos que en ese partido, indefectiblemente, Leónel Fernández será su candidato presidencial. Yo no sé si ellos van a hacer asamblea de delegados. No sé si van a hacer una convención con las bases. No sé si alguien más va a aspirar. I don't know. Lo que sé es que Leónel será el candidato de ese partido. Pero ¿acaso sabe usted quién será el candidato vicepresidencial de la fuerza del pueblo? Nadie. Absolutamente nadie lo sabe. Y ocurre que como no hay competencia para la nominación presidencial, entonces el interés se enfoca en quién será el candidato vicepresidencial de Leónel. Y es aquí donde comienza el problema. Porque varias figuras de ese partido, entre ellas, por ejemplo, Bautas Rojas, se han visualizado como los posibles candidatos vicepresidenciales de Leónel. El detalle está en que ha trascendido que el profesor, como le dicen ellos cariñosamente, el profesor, adivinen qué, el profesor ya seleccionó o más bien decidió que esa candidatura o esa plaza más bien vicepresidencial debe conservarse para una alianza. Entiéndase que quien esté dispuesto a formar alianza con la fuerza del pueblo puede contar con esa candidatura vicepresidencial, o más bien una figura de peso, con la cual Leónel Fernández entienda que vale más que la pena hacer una alianza. Entonces, esa figura sería a la que se le ofrecería la candidatura vicepresidencial. Y ahí hay un tranque. Yo no sé si decir tranque, porque al final del día se hará lo que determine Leónel. Ahora, lo cierto es que no todo el mundo, en la fuerza del pueblo, está contento con eso. Y esto es sumamente interesante, porque se trata o estamos frente a la primera discrepancia, la primera gran discrepancia en un partido que se entiende monolítico, en un partido que se entiende que ahí se hace lo que diga Leónel Fernández. Sin embargo, tiene momentáneamente una oposición en ese sentido, ¿qué pasará finalmente? ¿Terminará prevaleciendo la voluntad de Leónel? ¿O existe la posibilidad de que el mismo Leónel Fernández reconsidere eso y termine otorgándole la plaza vicepresidencial a uno de los suyos internamente en la fuerza del pueblo? Veremos. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga con la energía más limpia y afable de cara al medio ambiente, llamando ahora mismo a los expertos, a los profesionales en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Hablo de Ser Solar. El teléfono en pantalla ahora mismo para que hagas una sola inversión que te va a resolver el problema energético durante toda la vida. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional, es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Lo que está pasando con JetBlue es insólito. Allí escuché a José Martínez Brito hablando de las consecuencias que pudiera tener para República Dominicana, digamos, suspenderle la licencia de operación a JetBlue en suelo dominicano. Pero hay un problema, señores. Yo dije que ese asunto de JetBlue es que a nivel gerencial, al más, digamos, entre los grandes jerarcas de esa empresa, de esa marca, maltratan a los gerentes. Los gerentes maltratan a los empleados y los empleados maltratan a los clientes. Es una explicación psicológica la que veo, porque me parece curioso ese maltrato casi sistemático a los dominicanos por parte de JetBlue. Pero si ya Tony Peñaguaba del Gabinete Social dice que no, truena. Pero si ya Alfredo Pacheco habla de que hay que quitarle la licencia. Y si Eddie Alcántara de ProConsumidor dice que ya no le aguantan una más a JetBlue, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Díganme. Yo no estoy muy de acuerdo con el planteamiento de José Martínez Brito porque los países tienen que darse a respetar. Y en ese sentido, el respeto funciona de la misma manera a nivel individual como macro. Si yo no me doy a respetar, y ese darse a respetar consiste en respetarte a ti mismo, tú primero, eso es darse a respetar. No es imponer respeto porque el respeto no se mendiga. No, no, el respeto se evoca, emana. Entonces, me doy a respetar respetándome yo mismo. Y con eso, entonces, pongo el ejemplo que estimula a otros a que me respeten. Entonces, si se tolera ese tipo de cosas de JetBlue, hoy es JetBlue, pero mañana serán otras empresas. Un comportamiento por demás que es totalmente anticapitalista. Entonces, si ya todo el mundo está tronando y si ya la población dominicana no está contenta con JetBlue, ¿qué es lo que hay que hacer? Contrario a lo que plantea José Martínez Brito, hay que poner un ejemplo con esa empresa. ¿Para qué? Para que las demás sepan que en República Dominicana existe una ciudadanía que tiene criterio de servicio al cliente. Una ciudadanía que está consciente de que como está gastando su dinero, a usted hay que tratarlo bien sobre esa base. Porque es ilógico, en un esquema no solo capitalista, sino incluso humano holístico, es ilógico que yo pague mi dinero para que se me maltrate. Eso es algo estúpido, incongruente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si el pueblo, oigan, hablando como un político, si el pueblo no está satisfecho con JetBlue y si ya los principales funcionarios han manifestado también su rechazo a ese accionar, incluso figuras públicas, ¿qué estamos esperando para poner un bendito ejemplo con JetBlue? Para darnos a respetar y que otras empresas transnacionales sepan que nosotros como nación tenemos criterio de servicio al cliente. José Martínez Brito, si JetBlue nos trata mal. José Martínez Brito, si JetBlue tiene un trato sistemático contra nosotros. Eso no se trata de que República Dominicana tiene que sentarse a sopesar las consecuencias, que si categoría uno, categoría dos. En verdad, Estados Unidos o los organismos de aviación norteamericanos, ellos como tal, a nivel institucional, la van a emprender contra nosotros por un asunto meramente comercial. Permíteme discrepar de ti en ese sentido. Pero, repito, si JetBlue en efecto tiene un trato sistemático contra los dominicanos, nosotros como nación tenemos que darnos a respetar cancelándole la licencia a esa empresa. Porque lo peor no será que JetBlue lo siga haciendo. Lo peor será que otras empresas, otras marcas, sabrán entonces que no hay consecuencias nefastas para sus intereses tratando como perros a los dominicanos que deberían tratar como clientes.